Hola amigos de YouTube, yo soy su Sexy, youtuber favorito y nada, no soy el rabo de nuevo, soy de KiraTutorials y estamos aquí esta vez en Minecraft, si nada mas y nada menos que jugando aca con la raza, jugadores de, y si no estás acá, puedes salir de Sexy, ehh, mal, y hay un patrón, que es para que hable, no es por él, maldita sensación hola hola estoy buggeado no entiendo nada que esta buggeado, sordo mudo ya esta en el arena, ya esta en el sky si, ya estamos en el arena ya estamos todos ok pues esto es un mapa este mapa esta diseñado por el DASA y espeje y yo si por eso es el segundo mapa mas troll del mundo cierto lo no es el otro mmmm no, si si lo es es el segundo mas troll alguien debió de haberse el primero ya le damos votar o que ya pues estamos esperando votar voy a darle a votar ¿Les gustó los pixel art? Mmm, no Por ahí ya está Casio Ya, 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 el juego va a empezar ¿Cómo? Casio, vino Casio Lo bueno está abajo, lo bueno está abajo Yo estoy abajo, yo arriba Ok, ok, no le hagas caso a Darien, eh Mientras ustedes se pelean por abajo Yo te resuelvo de arriba No le hagas caso a Darien Así dices, te vas a caer en el parkour, Darien, estoy seguro Te vas a caer en el parkour No le hagas caso a nadie, eh A nadie, nadie Aquí todos dicen que te van a echar el paro Ok, ya está No, me caí No, nada No, es que no se puede que saltara ahí arriba ¿Cómo está? Bueno, X Ah, y los cofres están vacíos, eh No, pues sí, eh Eh, no manches, no agarre Eh, ya se llevaron todo lo bueno Mejor pelarme Y aquí estamos en Hunger Games Con solo una manzanita Corriendo desnudos Mientras ellos se llevan las armaduras Y que más te quiera, gana ¿Qué? ¿Qué? No, por el huevo, por el que quiera Ya está El huevo ya, síganlo Oigan, se supone que es el que estoy grabando No deberían de... Nah, sí Mejor corro, yo soy el huevo de oro Eh, te tengo unas botillas, tú Cierto, yo sé que Te gustan los huevos, eh Y más de oro, ¿no? Ya, ya, ya Bajaste esa bot Así que corre, corre, corre No te veo, güey ¿Dónde estás? No te... Me pegaste Sí, ya me viste No, estás invisible, cheto Ok, soy cheto Vamos a matar a todos Bueno, tengo ropa, eh Oh, bueno, ¿tienes botas? Sabes, yo te quería Pero cuando te vi, sabes que hice Me compré ropa Ok, gracias Tengo un yelmo de oro ¿Lo quieres? Sí, sí, sí Ahí está ¿Ya lo agarraste? Ahí, ahí ¿Quién era? ¿Dónde está? Escondido, comiendo ¿Ya? Pero, ¿dónde exactamente? No Se removió ¡Quién era! ¡Hacemos team! ¡Hacemos team! ¿Quién me está tirando flechazos o qué rollo? ¡Hacemos team! ¡Alfa! Y Dario Games Tienen También equipados Están bien equipados ¡Me vieron! ¡Yo me voy corriendo! ¿En serio te vieron? Ten cuidado, ¿sabes? ¡No tienes espada! ¡No, bueno, bueno! ¡Te perdono, te perdono! ¡No tengo espada! ¡Se dio cuenta! ¡Lol! ¡No, mi hermano! ¿De qué te...? ¡Ah! ¡Me caí! ¡No, lo pito, güey! ¡Lo pedí ya, güey! ¡Ya está pediado! ¿Quién es el admin de aquí? ¡Sí, güey! ¡Bueno, ya encontré uno! ¡Ya te vi! ¡No, hombre! ¡Mi amigo! ¡Esta es la goza, güey! O sea, lo siento ¡Esta es la goza, güey! ¡Es que estás muy lejos de mi casa! O sea, es que... ¡Es que el que gana es el que le haga más guau al admin, ¿no? ¡Claro! ¡Mejor corro! ¡Esta es la goza, güey! ¡Esta es la goza, güey! ¡Qué pongo, güey! ¡Sí, tú vas muy señor! ¡Oh, oh, oh! Bueno, entonces como que de repente me cago un espada de diamantes en el suelo, ¿no? ¡Claro! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Por qué estás tan caído aquí, ¿eh? Eh, porque no tengo nada Solo tenía tres manzanas que ya me comí Y no tengo nada ¡Oh, manches! Alguien rompió el faro mágico, ¿eh? ¿Eso es posible? Sí, alguien lo rompió Ni siquiera, admin, podemos romperlo de una vez te informes ¿Alguien lo rompió? Yo te informo Que lo rompí yo No, no sé quién es ¿Quién es la? ¡Ah, no! No he encontrado ni un maldito cofre Ya se los llevaron todos Trae todo de diamante, a mí no me engañas Sí, a mí tampoco ¿Y se puede encontrar diamante aquí? ¿A qué le tiran? Una pregunta ¿Por qué caen rayos así? No sé, pero yo voy a hacer twerking aquí ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, ya vi! ¡Oh, ya vi! ¡Hola, muy buenas tardes! ¿Y qué opinas tu parada de los espinos de Jehová y todo eso? ¡Oh, ya me vio! Mejor huir Disculpiste, estaré primero en morir, ¿eh? Lo siento Perdónenme por no traer equipamiento Y estar huyendo cobardemente Pero No quiero morir así ¡Oh, anda full oro! Run, bitch, run Tú lo deseas, deces morir así No, ahorita me van a sacar todo lo de diamante A mí no me hace que... Eh, eh, los tipos a mí no me engañan ¡Oh, Dios mío! Estoy jodido ¡Oh, full hierro! Mira, te dije, ¿hacemos team? Te dije que sí, vamos a... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No le da No le da No le da No le hagas caso Si carrea, en serio, si carrea, si carrea Si carrea, papi papi, 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 papi Carre, cari, cari Ya te vi Carri, cari, ando aquí Oye, estás por los rojos 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 Sí, pero vos estás por los rojos ¡Tira! Estoy en la casita de la trampa, ¿te acuerdas? ¿Es que qué co... Tío Te acuerdas la trampa que te dije ¿Dónde estás? Viene atrás de mí ¡Ah, ya lo veo! Corre, 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 corre ¡Cólo, buenas tardes! ¡Oh, fuck! Corre, corre, corre ¡Cólo, buenas tardes, güey! Yo te digo Una pinche bola de chetos, güey ¡Jajaja! ¡Los! Me estaba buscando Me busca que... ¡Cólo de chetos! ¡Sí le hago! ¡Sí le hago! ¡Corre! ¡Poder de negro! ¿Eh? ¿Cuándo fue? Eso, bien Es el poder de los negros, hacker ¡Aquí! ¡Cácer! ¡Qué mojo! ¡Bien pro! ¡Cuidado lo que robé! ¡Tengo un poder de negro! ¡Cácer, chácer, chácer, chácer! ¡Lo ves que lo mando! ¡Sí, mando, mando! ¡Ah, rayos! ¿Lo ves? ¡Tengo un paro mágico, güey! ¡Oh, un casco! ¡Lo puedes jugar, güey! ¡Sí, güey! ¡Los pantalones! ¡Eso! ¡Eso! ¡Esoño! ¡Como los únicos, ¿verdad? ¡Eso! 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 ¿Quiénes quedan? ¡Eso! Quedamos tres, creo ¡Sí, lo ves, güey! ¡Paro mágico! ¿Dónde está madre, eh? ¡Oh, no mamá! ¡Huyendo cobardemente! ¡Soy cheto! ¡Soy cheto! ¡Soy cheto! ¡Ay, estoy puesto para maíz, lo siento! ¡Lo perdí! ¡Si tú eres cheto, yo soy tostitos! ¡Y el feje, qué serán! ¡Eh, eh, eh! ¡Me dieron todo un poco! ¡Mira, no sé quién, pero alguien se robó tu paro! ¡¿Cómo presume ese paro?! ¡Uh, genial! ¡Oh, rogárselo! Ok, es que se pone bueno ¡Hola, buenas tardes! ¡Rogándose los bombillos, güey! ¿Qué haces esto? Oye, ¿ya fuiste a la de esta de librerías? La pirámide Oye, nada ¡Eh, ahí no hay promulgadero, güey! Oye, güey, que no entiendo nada Oye, esto, oye Así Ajá, así Mira, vas a ponerle al título La Altra Traición por la Espalda Sí Algo me dice que vienes contra mí, ¿cierto? No, no, no O el Berkeley insorprendente del Alpha También le puedes poner ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿No han saqueado estos cofres? ¡Oh, genial, ya vi! Ya entendí por qué es el título Aunque voy a admitirte Ese cofre tenía mucho hierro Demasiado Ya, para que se esconde el mercancillo, güey No lo quitaron aquí ¡Ah, ah, sí! ¡Eh, eh, eh! Güey, ¿qué cofres te da? Eh, ¿por qué me puedo pegarlo a nadie? ¿Qué hay hierro en la cisteria? ¿Dónde dejaste el paro, güey? ¿Qué robamos? ¿Qué paro? ¡Ah, sí, qué paro! ¿Venía con usted? ¿Qué paro? ¿Qué paro? Eh, ¿por qué huelas? El poder del lag, viejo ¿Qué? ¿La última? Ya para renderizar el video Porque va a ser muy largo ¿Dónde está el paro? Ay si, el nele me mato ¿Por qué no da full dragon? ¿Los diamantes? ¿Por qué es cierto? ¿Te digo que es cierto? ¿Si? ¿Si? Ya dejan a los tositos a mi padre ¡Ay! Me está pegando, me está pegando, eh A punto de golpe me gano Voy a cerrar este el héroe Jajaja Ya, ya Métese el héroe Ah, hasta que se mete mal el gano Ay, ¿de quién es este tipo de feo? Pantalla Pokémon Pokémon Ok, esto se pone bueno Ok, Minasibre lo están vendiendo Eh, creo que es porque Minasibre El día de Minasibre Oye, ¿qué tenía de bueno Minasibre? Oye, ¿qué tenía de bueno Minasibre? Era un servidor corriente O sea, tenía lo mismo que los otros Bueno, las otras las mejores ya lo hicieron un poquito mejor, ¿verdad? Pero... ¿En serio? ¿Ya te metiste? ¿En serio? Eh, pero si... ¿Como que me iba al agua? Ya, sigo en ese jebote Hay más gente de 10 Hay más gente de 10 No habla, ¿qué le pasó? Y más gente, ¿por qué? ¿Dónde? Ok, ok, mira Yo bot... Digo tu top Yo bot tu top, ¿ok? Los dos bot En bot está la skill Es que en... No, 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 no Deja los spoilers No, 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 no Preparen sus dobleus, amigos Yo también ya estoy Ok, tres, dos, uno Uy, que calmado, ¿eh? Uno que es de la corriente ¡Adiós! 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 No quedan por ti las piernas ¿Qué leyes, hombre? Diablos Repámpanos Ah, creo que no sacaron nada de esos cofres Yo se los saquí a todos Darien Ah, mejor huirme, mejor huirme, mejor huirme No, no, que, 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 ok, ya Ay, pusieron un NPC ahí, estorboso Eh, es un bug, de hecho Si conoces la leyenda de Aerobrine, ¿no? Pues este es similar, ¿eh? Solo que en vez de Aerobrine Es un NPC que nunca se pudo borrar Ni con todos los comandos del plugin de NPC No se ha podido borrar Y nunca lo podremos borrar Y todos... Todos los bugs por Case of Jet, ok Ya ya me dio miedo, güey Vamos a alejar a este güey Que... ¿Qué? Mira, trae, 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 trae Hola, trae Sí, mira, sí Hola, muy buenas tardes Buenas tardes, NPC Buenas tardes No queremos molestar Solo venimos a hablar de la palabra del señor Pues yo... Pues yo... Yo no sé qué... ¿Qué estoy haciendo, güey? A ver... A ver... No, no, no No, no Aléjete No, no No, no Cacería de kiras Si, el que mata de kiras gana No, no El que mata de kiras gana Oh, rayos El que no trae espadra ¿Tiene otra escuadra? ¿Tiene otra escuadra? ¿Tiene otra escuadra? Si, ya por fin te vengo eh, siempre es desarmado Ok, entonces ¿Tiene tu chaleco que el Kira debe batallar? Yo ya tenía chaleco Ah, te lo ibas a dar a Mal Si, si Mal ten Ten ahí está No, esa es mía, espérate Bueno, quédate Esto es tuyo ¿Todos vienen a matarme en serio? Creo que el capitulo de hoy se llamará Bullying a Kira Exacto Todos juntos porque hay que hacer un buen focus Si, un buen focus Si no tuviera tanto lag Si no tuviera tanto lag si les ganaba a todos Pero adivinen que Miren el pro Miren el pro eh Pero oye chico Están en la p*** conociéndolo Están en la p*** conociéndolo también Si, ya conociéndolo también Rayos mejor corro En la casa En el barco Ok, a ver Es que vea que gira Haga una señal de humo Ok, ya está, ya está Haga señales obscenas A ver Hay que saber esconderse A ver, voy a Uy Buenas cosas Hasta que algo me sirvió Ver la película de Hunger Games Típico, te haces bien pro en Hunger Games Ni siquiera has visto la película Por aquí pasó Kira, también cofres vacíos No es cierto, ni agarraron ni un maldito cofre Entonces ando cheto Eh, lol Primero déjame encontrar un maldito objeto Y lo ya dices que ando cheto Ay, ok Estos gorros ¿Por qué hay tanto gorros? A ver Es que debería meterle más así Diamante o otro Oro sí No, eso es bien escondido Si, sí, pero... Oh, oh, oh Cacería de Kira Nivel OP Ah, ¿onte? Tengo una esta de oro Y... una de la espada de madre Esta verdecito? Esta verdecito Sime una de hierro Dile Ekepemmi Dile que Friendly Vamos a decirle que Friendly que vende tortillas y cuando menos se lo estere, fam, lo ataco LOL A ver Uy, aquí se ve que hay cofres Mira, yo traiciono a su modo Así dices y me vas a llegar con la espalda como bonita Que buen traicionero es, eh No, no, dicen por la llamada LOL Disimula el ipo Sí, escríbenselo por el texto, privados Oh, una espada de hierro Ok Es tiempo de que Kira llegue a su venganza No Me traiciono Sin peto y con la Es tiempo de la venganza de Kira Kira es su revenge Ya es temporada de Kira, hay que casarlos ¿Ya salieron a parearse o qué? Sí Es un unisex, güey Y se aparecen entre ellos con su mano LOL Pues de las veces que no necesitan a parearse Sí, no, no, no Lo hace con su mano, güey Son como los titanes Con la mano, güey Y el traicion dijo allí, güey, en el lado del pulgar ¿Para que está el pulgar? No machis Ya valió, ya valió Penny Ya valió Penny, ya valió Penny Entonces como que ya nadie está casando Kira Nooo No, yo estoy con todo Cacería de alfas Está sobre, sobre, sobre Está negro, está negro A nadie le interesa casar un alfa LOL Estamos amargos No, es que es dentro de ti No corres No, 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 es que no Pues dame tiempo, dame tiempo entonces Mi cuerpo, me llevaré mi cuerpo hermoso al otro mundo LOL LOL Déjalo que te viole un poco tu cadáver Nooo, ya Me llevaré con un cuerpo hermoso, güey ¿Seguimos con la casería de Kira o es Contra todos? No, es que No, es que Es la casería de Kira No, es que 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 Ya se 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 que Lo quemamos y luego lo tiramos al río LOL LOL Antes de que tenga cría Mátalo Mátalo A la vista ¿Qué? En ese bonito barquito ¿Barquito? Rayos Mejor corre Antes de que me pesques Sé que no estás ahí Así que no te preocupes Que hay una otra trampa Me quedé atrapado Ya mejor suicidate No, no es en serio ¿Quién hizo las trampas? Jet Feje Dale así un chequeo Pues no, vamos a quedar aquí Checando el fe hasta que Pase este sufrimiento No, pues igual Hay de haber Hay de haber de cosas de Yu-Gi-Oh No, nomás puse yo lo de Pokémon Está de moda Y picor ahí le gana Yu-Gi trampas locas Yu-Gi trampas locas moto Si Si No te metas con Yu-Gi, eh Te saca Exodia en el primer turno Colocaré el sniper sin sacrificar ni madre Eso me dio chorros de risa Colocaré el sniper en el primer turno sin sacrificar ni madre Eso te voy a pasar Ok, me estoy aventando el parkour más difícil de toda mi vida Sí, pero yo quedé atrapado ¿Qué chiste tiene que cazar? ¿Qué chiste tiene que cazar? ¿Qué chiste? ¿No puedes cazar? Exacto Si vas al registro civil Puedes cazar Kieras Legalmente O si te haces sacerdote Pero tienes que hacerte perófilo Nah, ok, no Pero, 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 es punto ¿Quiénes están cazando a Kieras? ¿Quiénes siguen vivos? No, 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 no Yo me decido con un cuerpo hermoso, eh No confíes en nadie Ok Después de vivir la película de Hunger Games Aprendí que las fans de Pete están locas por él Eh, por cierto Ya vieron la última que salió, la 2 No, ¿Quién ve la película de Hunger? En serio, eres un subnormal Nadie la ve Maten a Kieras antes de que se reproduzca Ahí voy con tu mano, eh Yo que tú me escondía, man Voy por tu mano Por favor, te daña No, no, no lo sé Le gusta seco, güey Y el gargajito en seco, el tipo Voy a hacer un cereal Yo estoy hecho de cereales Amigo, míralo ¿Qué onda, Kira? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué? Vi un picudo Ven No, no, traigo de madera Ven, aquí te estoy esperando No, que muy pro Ándale Traigo madera, traigo madera Ya te hice que no ¿Y qué tiene? Que traigas madera Golpéalo, golpéalo Tíralo Arriba, arriba Arriba, mira Ya estamos llegando Arriba Le quería llegar a mal Pero no, ya no puede Ahora ya vienen todos contra mí, ¿no? Sí, sí, traigo de madera ¿Qué tiene? Yo solo traigo de hierro Está arriba, está arriba Ya lo tengo Mírame para acá Hola Mira, no te creas Tengo hierro Muérete No No, no, matar No, no, no No vas a dejar, Kira No voy a permitirlo Ya vi tu mano Oh, rayos Oh, my God Se acabó la cacería Oh, genial Ok, esto es mal Y creo que hasta aquí Dejaremos la jugada Con camaradas Ahí para el video Espero les haya gustado Ya saben Y estamos en el server Más lagueado El de nosotros Hasta la próxima ¡Huevo! 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 ¡Huevo!